Señores, el mundo o un país no es necesariamente lo que usted ve en las noticias. Parece obvio que yo se lo diga, pero yo creo que es necesario decirlo y que usted lo entienda. Un país es millones de veces más de lo que se discute en las noticias, de lo que se discute en las redes sociales. Entonces, cuando hablamos de los Estados Unidos, cuando hablamos de unas elecciones en los Estados Unidos, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de un país que fue por diseño, desde los padres fundadores, está estructurado para que el 99% de la vida transcurra fuera de la política. El éxito, el fracaso, los ingresos, el desarrollo, las investigaciones, las tecnologías, las construcciones, el estado de bienestar, las vacaciones, los ahorros, las inversiones. Todo eso ocurre fuera de la política. La política o el poder político como se ejerce en esta república federal o federativa es parte de la vida, pero no es la vida misma, como puede ser en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte o en otras dictadoras. En este país todavía hay mucho, mucho espacio vital para que usted, yo y ojalá que muchas generaciones más puedan encontrar su bienestar, su éxito, su camino en la vida y dejar su legado. Los poderes políticos en este país están divididos como en un estado de derecho que se respete. Está el poder legislativo con la Cámara y el Senado y con las Cámaras y los Senados de todos los estados, de 52 estados. Imagínense cuánta gente, de cuántas ideologías tomando decisiones, teniendo debate, poniéndose de acuerdo en las cosas que van a pasar en la nación, en los estados y en las ciudades y en los condados. Entonces estamos hablando de un país afortunadamente descentralizado. La política en los Estados Unidos, a pesar de ser un estado presidencialista, está descentralizada, sobre todo la política interna, porque por eso es que están los indios y los europeos y todo el mundo pendiente, porque las mayores facultades que tiene un presidente en los Estados Unidos, parabógicamente, son exteriores. El presidente de los Estados Unidos es el jefe de la política exterior, pero al interior de los Estados Unidos. Imagínese usted que en el mismo día le han censurado como cinco Twitter a Donald Trump, una empresa privada de los Estados Unidos. El poder de transformar cosas al interior de los Estados Unidos, al interior de la ciudad, al interior de los estados, está intencionalmente limitado por la ley, regulado por la ley. Entonces, ciertamente tenemos las personas de una mentalidad más conservadora y más liberal en algunos temas. Tenemos muy bien justificado el prejuicio, el temor, la precaución de que personas como Kamala Harris en el poder, que es la que va a coger el poder enseguida, porque no me diga usted que Joe Biden está listo para cuatro años más. Tendría noventa y pico de años ya Joe Biden y ya estamos viendo las cosas que le suceden. Dime tú para ocho incluso. Estamos razonablemente preocupados con que el país dé un giro a la extrema izquierda. Bueno, hayan muchas cosas que atenten contra el empleo, contra la inversión, contra los motores del desarrollo de la sociedad, que son los emprendedores. Y pase lo que está pasando en España, pase lo que está pasando en otros lugares. Y también, por supuesto, con el tema de Cuba, con el que ellos se han mostrado extremadamente amables con los dictadores y no, digamos, frontales como lo ha hecho Donald Trump. Pero para la tranquilidad de todas las personas que nos ven. Cuando usted entiende cómo está estructurado los Estados Unidos. Desbaratar este país, atentar contra las libertades fundamentales. Destruir la red económica y de progreso de este país no es hacer pipi y sacudir. Definitivamente estamos hablando de 52 países dentro del mismo país y estamos hablando de infinitas administraciones conformadas por infinitas personas que tendrían que ponerse todo el mundo de acuerdo para que eso pasaría, para que eso pasara. Entonces, tampoco, digamos, pierda usted la salud, pierda la vista, pierda la alegría, aún cuando ganara Kamala y Biden, si eso llegara, por desgracia, a suceder, porque estamos casi 350 millones de ciudadanos informados, atentos, miembros de este canal, suscriptores de todas estas redes, diariamente mirando lo que pasa y con la capacidad ciudadana, con el voto, con la manifestación, con todo lo que podamos hacer para impedir que eso suceda. Nosotros somos los guardianes de la libertad en cualquier país, los ciudadanos. Ok, y eso mientras se mantenga así, yo creo que Estados Unidos va a seguir a la larga creciendo, desarrollándose, liderando. Y cuando usted ve una gráfica de los últimos 100 años, a pesar de que han existido crisis, la gran depresión, la burbuja inmobiliaria del... Está bien, esos son pequeños bajadas en el electrocardiograma este que se ve. Pero en general, esta nación nunca ha parado de crecer y desarrollarse. Y eso para mí es alentador. Y es importante tener eso en cuenta. La razón por la cual nosotros tenemos carne todo el año, tomates todo el año, leche todo el año, yogurines todo el año, es por la libertad de emprendimiento y la capacidad productiva que está en manos de las personas. Eso, hasta el sol de hoy, yo no he visto que se haya puesto en juego. Bien, ahí sí ya me da un patatún, pero menos que me... Me da un patatún, no. Ahí entonces yo me organizaría con todos ustedes, con todos los miembros, con todo lo que sea y con muchas plataformas más. Y habría que tomar acciones, digamos, más determinantes. Pero hasta el sol de hoy, yo creo que con el Guajiro de Jonte, nadie se ha metido. No se metió Obama. Yo creo que Trump lo alentó y lo motivó bastante. Creo que Trump, si tuviera que dejar el poder, dejaría un país sólido, con mejores tratados, un país pujante. Vamos a ver qué haría esa otra administración. Pero tengo todavía mucha fe y esperanza de cuatro años más de Trump, que creo que le harían mucho y bien a este país. Ahora. Lo que les quiero decir. Lo que impide que en Cuba haya comida. Y lo que pro lo que existe en Estados Unidos y por lo cual aquí no falta la comida. Es la libertad para producir. Que yo no veo a nadie proponiendo quitarle la libertad a la gente para producir. Eso me da cierta confianza en que a fin de cuentas se va a mantener lo fundamental. Estados Unidos no ha cambiado tanto en lo fundamental desde hace 250 años. Han habido pequeños. Para aquí y para allá, pero eso es parte de la evolución del propio país. Si usted le pregunta a una familia. Si usted le pregunta a una familia en Jonte o en Opaloca. O en Ocala, perdón. Que se ha dedicado por 20 generaciones. A sembrar matas de jardín. Y que tiene un negocio millonario de matas de jardín. A lo mejor ni siquiera. Se acuerdan de cuáles presidentes pasaron por Washington. Tanto en los 60 como en los 70, como en los 80, como en los 90, en los 2000 y en los 2020. Ellos siguen sembrando, vendiendo y exportando matas de jardín. Ahora con software para traquear la matica. Con mejores investigaciones de cómo hacer los bonsai. Si usted le pregunta a los que hacen carro. Y exportan carro. Cuando usted visite la planta de producción de Ford. O de la Doche. O de la planta de los que hacen los Boeing. Usted se va a dar cuenta que hay proyectos de investigación ahí. Para 40 y 60 años más para adelante. Cada año los carros son más seguros. Las bolsas de aire funcionan mejor. La tecnología le da más información. Al conductor y a los pasajeros para tomar mejores decisiones. Todo avanza. Todo avanza. Avanzó los ocho años de Obama. Avanzó los cuatro años de Trump. Muchísimo. Y seguiremos avanzando. ¿Por qué? Por el diseño político, social y económico que tiene el país. Estados Unidos está diseñado para avanzar. Como mismo el sistema comunista está diseñado para retroceder. Estados Unidos con un mal presidente. Como creo yo que sería Biden y Kamala. Seguiría avanzando. Cuba. Con un buen presidente. Con el sistema que tiene. Seguiría retrocediendo. A ver si tú me entiendes lo que yo te digo. El problema es el sistema. El problema es el diseño. Usted pone a la mejor persona del mundo. Mira, dice Mario Papo, me duermo. Vete. Ah, que tú vas a ser pasando sueños. Aparte, déjame decirte. En Estados Unidos hay muchas personas en el mundo con problemas para dormir. Y eso causa estrés y falta de rendimiento laboral. Quiere decir que yo le sirvo a cada cual. Para lo que usted determine. Hay quien se informa. Hay quien debate. Hay quien se anima. Hay quien se duerme. Oye, dormir bien es de las mejores cosas que le puede pasar a un ser humano. Así que vamos a cantarle algo a él para que se duerma. Una canción de dormir. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el señor? Mario. Duérmete Mario, duérmete ya. Que viene el cuco y te comerá. Bueno, que duerma bien Mario. Que le falta que le debe hacer. Bueno. Entonces. Esto es tremendamente importante saberlo. Porque en Cuba, cuando usted ve los noticieros. Te hacen ver. Como que la decisión que toman los Estados Unidos respecto a su presidente. Vaya, es como que mañana por la mañana nos vamos a levantar y no va a haber comida en el mercado. O va a haber doble. Bueno, más el doble no puede haber. Porque es que si usted le tiene una foto. A los mercados de los Estados Unidos en los últimos 80 años. Han tenido la misma comida. La misma comida. Los dealers llenos de carro. Los aeropuertos llenos de aviones. Las barrigas llenas de todo lo que se quiere comer. Trabajo, empleo. Aquí se manda dólares para el mundo entero. Aquí se exportan millones de productos. Todos los días. Todos los años. Todas las décadas. Entonces, cubano que me ves desde Cuba. Esta decisión, aunque la estamos, nos estamos divirtiendo, la estamos paseando bien. Oye, yo he disfrutado de estas elecciones. Estos son los días más tensos. Por supuesto, el resultado. Pero hemos disfrutado de estas elecciones. Lo que más se disfruta es el proceso. Es como la felicidad. La felicidad no es un destino. La felicidad es un trayecto. Yo llevo disfrutando las elecciones el año entero. Participando, opinando, encabronándome, discutiendo con los demás. Eso es democracia y eso es libertad. Y el resultado de estas elecciones es muy, muy, muy difícil. Sea cual fuere, que deja a los americanos sin comida y que deja a los americanos sin zapatos. O que deja a los americanos como están los cubanos hace 61 años. No obstante, a mí me gustaría que gane Trump, porque creo que va a ser mejor para lograr la libertad de Cuba más rápido. Pero si gana Biden, tenemos el mismo problema en Cuba. El mismo problema. Y no vamos a dejar de promover la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Cuba. No vaya a ser que alguien piense que mañana confirman a Biden como presidente. Y entonces ya otra ola, cierre el canal. El IESER cierre el canal. A mí no me paga Trump. A mí no me paga Biden. A mí nunca me pagó Obama. Yo digo lo que yo creo. Ahora, mañana, pasado y recontrapasado. Y después de cuatro años, a lo mejor volvemos a ganar los republicanos. Y así. Entiéndase eso de una vez. Donde único el presidente se para en la mesa redonda y mañana le quita el azúcar a todos los cubanos en Cuba. Donde único en el mundo. Fidel Castro se paraba en el Carlos Mar y decía mañana todos los cubanos van a tomar chocolate mezclado con no sé qué. Era en Cuba. Gracias a los padres fundadores, gracias a la constitución de este país. Eso aquí no puede pasar. Ah, un presidente puede con sus decisiones afectar la economía. Sí. Puede también mejorar la economía. También a nivel macro, a nivel de determinado suceso. Pero comunistas que me ven en cualquier caso, si gana Trump, corran. Y si gana Biden, no vayan ni por un día de gracia a ustedes pensar que se van a eternizar en el poder y que resolvieron todos sus problemas. No se coman ese cable. Biden puede retrasar la libertad de Cuba. Un mes más. Pero ya ustedes están en el piso. Ustedes están desmoralizados. Ustedes están descubiertos. Ya los cubanos saben en su inmensa mayoría. Cuál es el problema de los cubanos. Y yo pienso que día tras día nos vamos a seguir uniendo y poniendo de acuerdo. Y a ustedes. Ustedes se van o se van. Se van o se van. Ustedes no se quedan ahí ni con Biden, ni con Kamala, ni con nadie.